Hola chavales y bienvenidos a un videito más de Black Clover Mobile y voy a bajar esto un poquito y hoy quería enseñaros el tema de equipos de PvP que se están llevando mucho, por qué llevan esa composición y cómo se usan, porque hay muchos que lo están usando pero dicen bueno no sé cómo funciona, no me funciona bien, por qué mi equipo tal, más o menos cómo funciona y cómo van buildeados algunos aspectos y aparte equipos que se pueden hacer con la charlot nueva que va a llegar esta semana debería llegar ¿vale? una charlot que mete silencio si tu equipo entero es azul y aparte te bustea mete counter etcétera etcétera bueno vamos a ver los primeros equipos ¿vale? que os he hecho por aquí un pequeño bueno un pequeño imagen ¿no? para que tengáis conciencia de cómo se llevan ¿no? tema de speed de one shot ¿vale? que es uno de los más comunes sobre todo en ataque depende también de si lo lleva bien buildeado, si va full a meter castaña o no ¿vale? como veis lo único que varía aquí es el DPS ¿vale? que lo típico que lleva es Finral, Valtos, charlot y cambia o Noel o Julius ¿vale? yo en este caso siempre uso a Julius por el hecho de que lo llevo bastante fuerte con 45 cada ataque mágico ¿vale? y aparte también si pones a Finral primero de mete speed después con Valtos adelante y como tiene la speed aumentada de Finral pues va a tener más prioridad por el hecho de que tu equipo en la velocidad final va a tener más que el enemigo a no ser que tenga dos Valtos y lo dicho tu Finral va de primero etcétera etcétera ¿no? con el tema de las piedras de speed de 3 después el tema de charlot va a speed también ¿vale? el tema para que tirar lo que viene siendo la marquita si tiene a Mars pues solamente la marca si no tiene a Mars pues meterá también la defensa baja que está bastante bien y Julius o Noel en este caso se va a encargar de matar una vez que mate si tiene marca pues va a tener otro turno y otro turno y otro turno y así hasta que mata todo el equipo ¿vale? normal es que Noel mate más porque pega en área pero Julius sí que es verdad que el single target puede llegar a pegar más fuerte ¿vale? así que ten en cuenta eso ¿cómo funciona el equipo este? pues Finral tira la última meter velocidad Valtos si ya eres más rápido vas a tirar la skill 2 para aumentar lo que viene siendo el ataque mágico del DPS ya que estos dos DPS son mágicos y si tiene la carta de salipo obviamente mejor ¿no? va a aumentar mucho más el ataque después el 3 charlot tira la skill 2 que para meter la marca o en este caso bajar también la defensa si no tiene un Mars y lo como he puesto aquí y después lo que viene siendo con la 4 viene siendo Noel y Julius tiran la ulti para matar a todo el que que el que pueda empezando por el DPS o el healer ¿no? que siempre sigue mimosa para que no resucite etcétera etcétera aprovechando la marca charlot y los turnos extra yo en este caso si lleva Noel empiezo con ulti ¿vale? para matar y después empieza a tirar básico 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 y si empieza con Julius tiró la skill 2 ¿por qué la skill 2? porque pega en área y puede llegar a matar a 2 yo siempre que tiro mi Julius skill 2 siempre llega a one shotear a 2 ¿vale? así que lo que podemos hacer es para probar estos equipos quiero probar por lo menos un par de equipos o tres ¿vale? para que veáis cómo funciona vamos a probar a ver contra alguien así que bueno que no nos vaya a dar mucho problema para que podáis ver cómo funciona este tipo de equipos ¿vale? para que veáis cómo funciona este clase de equipo mira este por ejemplo es bastante bueno para probarlo porque es contra los equipos que son así es bastante bueno la cómo se prueban este tipo de equipo así que mira vamos a probar a ponerlo tal y como como lo tenemos ¿vale? vamos a poner a charlot que la tenemos por aquí y a Julius creo que lo tengo equipado vale lo tengo equipado con equipo de no one shot así que vamos a ponerlo con el equipo de Noel que es el que está más subido ¿vale? tiene 45 cada ataque mágico para que veáis cómo funciona este team de one shot así que vamos al lío y vais a ver cómo funciona también lo vamos a probar con Noel ¿vale? también lo vamos a probar con Noel para que veáis cómo va esta clase de equipo porque funcionan bastante bien ¿no? siempre vamos a ser los más rápidos porque ellos nos llevan team de velocidad vemos que tenemos todo nuestro equipo para primero así que igualmente vamos a tirar esto va a intentar subir la tasa crítica ¿vale? no le aumentamos la tasa crítica pero bueno somos más rápidos nos dedicamos a tirarle esto que le aumenta el ataque mágico un 70% y aparte con la carta de Sally vamos a aumentarle un poquito más lo que viene siendo el ataque ¿vale? con esto como lleva Mars no le vamos de baja defensa pues vamos a meterle lo que viene siendo las marcas nos vamos a comer un counter ¿vale? no tiene full loop entonces no pasa nada y ahora vemos aquí que nuestro Julius tiene cuatro marcas de acumulación de tiempo tiene más 70% de ataque mágico más 14% de ataque mágico también más velocidad más velocidad así que ahora con la skill 2 debería por lo menos estos dos eliminarlo ¿vale? así que vamos a tirar lo que viene siendo esto ¿vale? no le he sobrevivido pero como he matado uno que tenía marca ¿vale? pues fácil le tiramos uno hemos matado otro que tiene marca le pegamos ahora lo que viene siendo a la mimosa que creo que va tanque si va tanque y vamos a poder intentar guanchotearla con un crítico ¿vale? la guanchoteamos como tenía marca volvemos a pegar tenemos ahora lo que viene siendo Julius otra vez ahora podemos tirar a skill 2 este no tiene marca o sea no tiene la protección de Mars por lo que podemos retrasar el turno si no lo matamos ¿vale? pero en este caso lo matamos y como hemos matado otra vez ¿vale? de los tres que hemos matado tenemos un turno extra ¿vale? y así funciona lo que viene siendo el equipo de one shot con este team ¿no? que simplemente va a acabar pegando bueno Julius ¿no? en este caso así que eso sería lo que viene siendo el equipo de one shot ¿vale? cómo funciona que es fácil es sencillo pero también no lo pongan defensa porque también muy muy problemático si llevas un equipo que aguante ¿vale? siguiente equipo equipo anti one shot ¿vale? pero en equipo anti one shot no el que hemos puesto sino el equipo anti one shot de Finral, Baltos, Noel y Julius ¿vale? o sea no lleva una marca no lleva un aumento de ataque un aumento de una de reducción de defensa se te hace más fácil ¿no? pero si es verdad que equipos como por ejemplo estos rentan más o menos Mars por el tema de que no se reduzca velocidades o incluso un RADE si es más rápido para poner las barreras ¿vale? aquí en este caso sería esperar a que tire todos los ataques ¿vale? para que aguantes sobre todo tú Noel que la vas a tener que llevar tanque ¿vale? no como en este caso que en este caso es velocidad 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 y aquí full ataque mágico ya está no tiene más ¿vale? aquí ya si tu Mars a tanque tu Noel si quiere llevar tanque o la lleva DPS para que la guanchoteng pues la lleva a full ataque mágico tu mimosa si va a tener que ir tanque porque tú lo único que quiere con mimosa es resucitar ya está no tiene más y tu Julius lo quiere poner un poquito más tanque ¿vale? porque siempre le va a pegar a uno el otro este va a resucitar el solo así que no va a tener problema con eso así que eso resucitar mimosa a Noel o Julius más poner provocar a su healer o a Noel para que no ponga ni barrera o no resucite y aparte ya rematar eso con Noel o Julius ¿no? lo que viene siendo este tipo de equipos así que vamos a probar para que vea ahí también como como funca este clase de equipo a ver si podemos encontrar un equipo de one shot por aquí tenemos aquí enfrente un equipo que es semi one shot ¿vale? pero en este caso lleva rade que también este equipo se está usando ahora mucho y yo por ejemplo los pongo en esta posición porque mi Mars va a intentar tirar lo que viene siendo el ataque combinado ya que lo tira y lo tire con Noel ¿vale? si stunea bien y Noel aparte pega un básico que pega bastante bien y bueno este de aquí pues un poco freestyle ¿no? así que vamos a ver cómo funcionaría por lo menos para que no empiece a pegar imagino que empezará poniendo barrera que es lo más problemático ¿vale? el tema de barrera porque va a empezar su rade poniendo barrera seguramente y su Noel también así que bueno pega él le metemos un counter ¿vale? le matamos a Baltos su Yulu va a pegar le va a pegar en otro Mars no le va a hacer nada su rade va a poner barrera 49 de barrera y su Noel va a tirar una ulti ¿nos matará alguien? no lo mata nadie ¿vale? pues en este caso lo tenemos un poquito lo que viene siendo más fácil ¿por qué? ahora mismo con la barrera de rade no podemos stunearlo por lo que vamos a tener que bajarle lo que viene siendo el tiempo así que vamos a intentar bajar lo que viene siendo este ¿vale? le quitamos la barrera a Noel no es stale a Noel va a tirar una ulti obviamente para intentar matarlo bueno se ha muerto todo en este caso y es un equipo tanky ¿vale? o sea veis que aguanta bastante y en este caso como no lo ha matado a nadie pues lo tenemos mucho más fácil porque no necesitamos gastar el resultado y solamente curar ¿vale? es un equipo que si es verdad que es más versátil en ese aspecto ¿no? puedes aguantarle por ejemplo a este equipo los aguanta bastante bien o incluso equipos que son full one shot que es eso finral baltos Noel Julius y en este caso te lo te mata uno no pasa nada porque no es mi mosa rosita tienes a Noel o tiras ulti o cualquier cosa o pones barrera y ya empiezas a aguantarla aguantarla aguantarle y ellos ya están desgastados ¿vale? porque solamente han perdido dos personajes en el momento que no matan prácticamente a nadie de tu equipo solamente han mejorado uno y lo reducitas los dos de velocidad se quedan inútiles pierden dos miembros del equipo ¿vale? vamos a probarlo para que veáis cómo funciona al desgaste porque es bastante pesado este equipo en el aspecto de que bueno vas a estar todo el rato curándote tú vas a ir bajándole baja bajándole vida vas a ir desgastando lo que viene siendo con el tema de las reducciones y se te hace muy pesado en este caso nuestro Julius primero vamos a intentar a estunear a lo mejor a la healer o a esta para que no ponga barrera ¿vale? en este caso vale la estuneamos ya que esta no ha muerto esta no la va a resucitar nos pega nos pega nuestro Julius en este caso nos lo mata ha tenido ha tenido esa suerte de que no nos ha pegado al al mars vale ahora aquí ya que este y este no tienen la la ¿cómo diría? la reducción en este caso vamos a intentar ponerle le podemos poner el provocar con mars a unas malas pero vamos a intentar bajar la velocidad y con mars le metemos el provocar ¿vale? para que no no me da cura en este caso vale le quitamos lo que viene siendo esto con charm y vamos a meternos cura que es lo importante para que esté todo el turno curando y aumentar la defensa y con mars vamos a intentar meterle provocar ¿vale? ya de paso le matamos a la noel le pegamos aquí le metemos provocar ya no puede recitar cosa que nos ahorramos vale va a tener que tirar esto y este nos va a tunear solamente nos tunea lotus que bueno podría ser peor ahora este y le va a pegar el ataque básico lo va a pegar ahí y ya bueno ya empieza lo que viene siendo el más desgaste ¿no? este es que mi equipo va un poco más ofensivo en este aspecto porque lo llevo más ataque ¿no? más que defensivo así que bueno vamos a pegar el tangón aquí otra vez para que no pueda recitar nos va a pegar aquí no nos tunea vale nos pega aquí se cura a ella y ahora con nuestro yurius vamos a intentar matarle al suyo y lotus con eso se va a dedicar todo el rato a ataques básicos ¿vale? reducimos movilidad todo el rato así vamos a ir degastándole a su mimosa le vamos a intentar pegar otra vez otro taunt ¿vale? esta vez lo hemos fallado así que probablemente resucite en este caso va a resucitar a noel ella va a tirar la barrera seguramente no vamos a matarlo otra vez ¿vale? le matamos aquí en este caso pues bueno le da un infarto y vamos reduciendo todo el rato así ¿vale? ahora que ya que estamos full vida y estos dos no creo que nos maten pues vamos a ir literalmente pegándole vamos a intentar meterle otra vez el provoque y bajarle las velocidades que son bastante importantes en este aspecto porque es un equipo de degaste de velocidad e ir bajándole todo el rato los los turnos ¿no? en este caso así que eso vamos reduciendo reduciendo todo el rato reduciendo así todo el rato ya que no hace falta cura vamos pegando vamos metiéndole bueno más taunt en este caso podríamos verlo tuneado pero ya nos quitamos de en medio la healer que es la problemática y ya solamente nos quedaría lo que viene siendo el tanque ¿no? el tanque que bueno lo reducimos aquí ya le vamos pegando y ya bueno ya es imposible que nos gane este tanque ¿no? así que vamos a quitarlo de en medio rapidito en este aspecto son bastante duros las cosas como son pero bastante bastante duro vamos a pegarle con esto ya y nos lo quitamos de en medio y en ese aspecto son muy pesados ¿vale? después también lo pone liberado con william yo por ejemplo no lo tengo full dupe entonces pues no lo uso a no ser que lo tenga full dupe pero bueno es una opción ¿no? este tipo de mono azules que son bastante pesados llevan tanki echar mi va a vida obviamente para que cure el otu va entre ataque mágico y tanque y el yulu también entre ataque mágico y tanque y más pues a tanque ¿no? como vemos por ejemplo aquí en pantalla después el último team que quería traer que es para el tema de silencio ¿vale? con el team que tengo montado JP para que veáis cómo funciona el tema de team de silencio que se trata de con charlotte tirar ulti para poner el counter ¿vale? en este caso si lleva un equipo lento pues para que aguanten el turnito se la lleva full dupe para que tenga dos turnos aprovecharlos a turnitos de mars o reducción de velocidad si vas con lotus ¿vale? en este caso el team 2 para el tema de la reducción de velocidad para si tienes full dupe pues da igual porque al final tiene dos turnos de counter en el caso de primero no ¿vale? llevar para aguantar con tema charming y charming eso tirar ulti para ir curando y después Julius ir reduciendo velocidad una vez ya acaben los counters en caso de tener menos de cinco dupe por el caso de que solamente tendría un turno y Julius seguramente sea más rápido y si no en este pues más de lo mismo pero tiene dos turnos así que no tendría problema con eso así que vamos a ponernos con el tema de JP que lo tenemos por aquí para que veáis cómo funciona el team de silencio ¿no? por lo menos uno de ellos para que veáis cómo funciona un equipo similar a lo que hay ahora pero claro en vez de Mimosa lleva lo que viene siendo Charmy para que no puedan tirar bueno Charade si podría tirar su ulti noel no podría tirar su barrera y Julius solamente podría tirar la ulti y Charmy no puede tirar la magdalena de en medio vale empiezan silenciado aquí en este caso pues más de lo mismo ya que somos más rápido vamos a tirar lo que viene siendo la kill 2 por aumentarnos a todo y con este no sé si mataré a alguien no ha matado a nadie por lo que reducimos lo que viene siendo el noel este tira su barrera ¿vale? ya que no puede tirar la kill 2 Julius tira también la ulti porque no puede tirar su kill 2 la aguantamos porque le damos tanki y ahora con Charmy ir curando ¿vale? vamos curando ahora con Rades intentar aprovechar para el tema de bueno no podemos tunearlo porque tiene la habilidad de tal pero podemos meter el taunt para que no pueda en este caso bueno no puede tirar barrera igualmente y Charmy va a curar pero claro vale ahora nos ha metido el provocar cosa que no nos gusta nada porque nos ha metido el provocar de Rades en este caso o lo lleva más de un dupe así que vamos a intentar pues bueno hacerle un poquito de pupa ¿no? a este Rades le quitamos la barrera ahora con esta nos ha tuneado cosa que si no lo hubiera tuneado le hubieran puesto el counter cosa que iría bastante bien ¿vale? tanqueamos y tanqueamos bastante bien nuestra Charmy ahora va a ser curación ve que el silencio lo ha retrasado bastante ¿no? el caso ahora sería así meter el provocar ¿vale? para el tema de que no ponga su barrera ¿vale? le metemos el provoque este Rades pues bueno tirada para aumentarse la defensa tal no pasa nada ahora sí podemos intentar bajarle esa esa tal pero bueno ahora como vemos no va a poder tirar barrera nos va a tener que pegar y vamos a pegarnos counter ¿vale? counter importante es tener la habilidad subida al 5 para que todos tengan counter y ahora todos pegan counter ¿vale? así va a funcionar esta Charlo y esto es más de lo mismo ¿vale? no pegan mucho porque obviamente solamente va un DPS pero en lo que viene siendo molesto es un rato ¿vale? molesto bastante rato en ese aspecto y ahora bueno Rades vuelve a pegar aquí y ahora ya nos tocaría nosotros ¿vale? pegamos aquí podemos bajar lo que viene siendo la velocidad de este Julius ¿vale? quitamos a la Noel de en medio ya esto de aquí pues vamos pegándolo un poquito le ponemos counter a nuestro Julius por el hecho de que el básico de ella también pone counter le bajamos a este Julius y ya pues lo demás ya es fiesta ¿no? en este aspecto ahora tocará su Charmy y su Charmy y otra cosita también vale quitamos su DPS y ya esto tanque DPS shanky healer pues no tiene más nada ¿no? esto ya simplemente ir haciendo lo lo que mejor se nos da que es reventar a este personaje vale tuneamos o sea nos sale bastante bien en este aspecto seguimos pegando y ya bueno veis que el equipo tanquea bastante bien que funciona muy bien con el tema de de los counter ¿vale? aunque no esté full dupe la mía no está full dupe simplemente sabe de pillarle el timing a ciertos personajes obviamente en auto no va a ser lo mismo porque en auto la IA va a hacer lo que quiere pero en ese aspecto podéis llevarlo bastante bien montado ¿no? con el tema de silencio tema de los counter tema y tal de poder nerfearlo a lo mejor un par de turnos en lo que viene siendo este tipo de equipos ¿no? y ya encima si le metéis el stun pues oye ni tan mal ¿no? vale ¿podemos tirarle algo aquí para tirar la barrera? si se la quitamos fácil ¿vale? así que así más o menos iría este team que yo tenía montado para el tema de cuando llegue charlo ¿no? para ir probándola así que poquito más ¿vale? que añadir simplemente eso para que tengáis una conciencia de lo que viene ahora y tenéis en mente y eso dicho nada más espero que os haya gustado que ha sido mi información recuerda que podéis dejar un like suscribiros si no estáis y nos vemos en el siguiente vídeo chao